¡Suscríbete al canal! ...y encontrarte con tus compañeros. Asiste a las aulas de clases con entusiasmo y alegría, pero sin descuidar la prevención. Recuerda que el coronavirus sigue presente. En todo momento usa el tapabocas, practica la higiene de manos y cumple con el distanciamiento saludable. Garantiza que tu regreso a clases sea seguro. Todos regresamos protegidos y vacunados. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar.